Muchísimas gracias a usted por el favor de su compañía. Mi nombre es Karina Hernández y lo quiero invitar a que se adentre a este laberinto de los famosos. Un laberinto musical de grandes melodías, de canciones que seguramente usted ha cantado en serenatas, en lágrimas por un desamor, en alegría por un gran amor, entre muchas y muchas anécdotas más que usted seguramente sabrá por qué le estoy diciendo esto. Quiero presentarle al hijo del maestro Álvaro Carrillo, que el día de hoy me hace el honor de acompañarme en este laberinto de los famosos. Maestro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy agradecido y honrado de estar contigo, Karina, y que me des la oportunidad de esta enorme y gran ventana al público. Para mí de conocerte, porque yo sé que tú también compones, yo sé que tú también cantas, yo sé que a ti también te gusta esto del mundo del espectáculo, y aparte qué vena musical, caramba, tienes en tu cuerpo. Muchas gracias, sí. Soy hijo, para los que no saben, soy hijo de un compositor de talla internacional, que es mexicano, se llamó Álvaro Carrillo Alarcón, murió hace casi 50 años, y su música sigue vigente. Es compositor de Sabor a mí, de La Mentira, del Andariego, de Luz de Luna, y 61 canciones internacionales más, a ver de otras 200 que son locales, que son más chilenas y cosas de aquí. Oye, Álvaro, pero a ti te toca seguir el legado de tu padre, porque finalmente con la música, Álvaro Carrillo no ha muerto ni morirá jamás, porque las canciones han sido traducidas en n cantidad de idiomas, en diferentes ritmos musicales, con intérpretes de talla internacional, y que ese es el legado más bonito que te deja a ti como papá decir, ¡guau, esta la compuso mi papá, qué padre! Sí, y también es una responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad doble. Primero, el que siempre intentar de que no muera su música, y por otro lado, yo como compositor, no hacer tonterías, no escribir, cuando menos tratar de escribir decentemente, y eso lo he aprendido no solo de él, de su obra. Cuando él murió yo tenía siete años de edad, y soy el mayor de todos los hermanos. Mi hermana chica tenía nueve meses. Entonces, yo al conseguir... ¿Cuántos hermanos son, Álvaro? Somos cuatro. Soy su servidor, así en orden de aparición, de escena, soy su servidólogo, Mario, mi hermano Mario Alberto, que también es compositor y trovador, pero él vive en Oaxaca. Y luego sigue Ena Marisa, que le pusieron Ena porque es... Mi papá estudió en Chapingo, en la Escuela Nacional de Agricultura, que ahora ya es universidad. Bueno, pues todos los que se fueron egresados de la Ena, de la Escuela Nacional de Agricultura, le pusieron a su primer hija, le pusieron Ena. Mi hermana se llama Ena Marisa, y ella es pintora y escultora. Se fue de Mochilera a Europa y ahí estudió, tanto en Madrid como en Suecia, pintura y escultura. Como buenos artistas plásticos... ¿Y el chiquito? La chiquita. Es Gina, Gina Georgina. Ella no es artista, ella es la que nos... La del dinero. Exactamente. La de la lana, la lista de todos. Es la de la lana, sí. Y es la que nos mantiene a flote en ese aspecto, porque también es la financiera de todas las obras de mi papá y eso. Claro. Bueno, así es. Para todo hay en la familia, y eso es lo importante, que estén unidos de alguna manera y que, pues bueno, no te tocó muchos años disfrutar del talento de tu padre, pero que sigas con ese legado y que trates de cuidar lo que él dejó, creo que es, como bien dices, sí es una cuestión fuerte para ti y a la vez también un orgullo. Sí, es un orgullo, un compromiso. Te digo también como escritor, como compositor, también fijarse en lo que uno hace, ¿no? Y no tratar de hacer cosas que denigren a la familia de alguna forma. Claro. No, además es la preparación. No, bueno, es que las composiciones de ahorita, claro. O sea, sí hay unas muy fuertes que le tiran mucho a las damas o a los caballeros. Ha girado bastante el tema de la composición de melodías actuales, épocas, modas, no lo sé, pero creo que teniendo tú ese legado tan importante de don Álvaro Carrillo, pues obviamente tienes que seguirle. Sí, y además, darme cuenta que, por ejemplo, yo soy también profesor, he sido profesor universitario en Morelos, fui de los profesores que iniciaron la Escuela de Música de la Salle allá. Yo nunca fui la sallista, pero fíjate, me tocó trabajar en la Salle para hacer la escuela. Primera escuela de música la sallista allá. Bueno, el chiste es que, como profesor también, me he dado cuenta que los jóvenes, los milenias famosísimos, ya están buscando otra vez las canciones con historia, las canciones con metáfora, las canciones que dicen algo, que cuentan algo interesante, y no nada más que ofenden o que dicen cuestiones de despecho, que, bueno, pues es muy válido, no sé... O no dicen nada. Vente para acá, vente para allá, vente para... No dicen nada. Es muy válido manejar el lenguaje de alguna parte de nuestra cultura, pero yo creo que sigue siendo, como tú dices al principio del programa, lo importante es el amor y el desamor y cómo lo tratamos. Y la metáfora para mí es muy importante. Por eso es que todavía sigo como cantautor, más bien como intérprete, sigo difundiendo el bolero.